Una noche en el Panteloro, me decidí a matar Me dijiste que yo me quedé, no quise de escogida Pero es que no mucho ni poco, no vive donde agarra Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tu y yo Te dije nena, dame un beso, contestaste es que no Pero es que no me quedé, no quise de escogida Y yo te creí, no quise de escogida Que será una fe ¡Gracias! 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 ¡A continuación, cómo no! ¡Nuestro Chico! ¡Nuestro Luis Figué! ¡El empuñolado! ¡El es Ángel Bellido! ¡Y cómo nos falta la fantástica, la maravillosa, la jefa! ¡Gracias! 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 ¡Muy madre mía! Yo sí, yo no sé vosotros, pero yo todavía llevo un mundo de marcha.